Siempre reclamada, aplaudida en los escenarios, belleza, juventud, ¡Yanet, Yanet Rojas eres tú, la dulce voz cautivadora! ¡Canta, canta, cántale al mundo entero! No sabes cómo me llena tu traición, a saber que tu amor era de otra, si tuvieras cómo me duele pensar que tus besos y caricias compartían. No sabes cómo me llena tu traición, a saber que tu amor era de otra, si tuvieras cómo me duele pensar que tus besos y caricias compartían. Solo a ti te pido, cariñito, que te alejaste mi vida para siempre, me resuminando, ya perdete, pido que tu amor no me pertenece. Solo a ti te pido, cariñito, que te alejaste mi vida para siempre, me resuminando, ya perdete, pido que tu amor no me pertenece. Son las melodías de Roger Captcha y su orquesta super originales en Perú. No sabes cómo me llena tu traición, a saber que tu amor era de otra, si tuvieras cómo me duele pensar que tus besos y caricias compartían. No sabes cómo me llena tu traición, a saber que tu amor era de otra, si tuvieras cómo me duele pensar que tus besos y caricias compartían. Solo a ti te pido, cariñito, que te alejaste mi vida para siempre, me resuminando, ya perdete, pido que tu amor no me pertenece. Solo a ti te pido, cariñito, que te alejaste mi vida para siempre, me resuminando, ya perdete, pido que tu amor no me pertenece. Para el compositor, romántico y garanero, Manuel Batrida Camposano. En el cielo, no podremos olvidarte, derrama bendiciones, Magno Javier Camarena Reyes. Por lo que me pides que yo te perdone, sé que yo contigo será difícil, dejas que me agrada mi corazoncito, siga tu camino, no quiero verte. Por lo que me pides que yo te perdone, sé que yo contigo será difícil, dejas que me agrada mi corazoncito, siga tu camino, no quiero verte. Y esto va, para mi linda madrecita, Edeliza Camarena, y para mis hermanos, Luis Beto y Andy, siempre por Juan Luis Juan Cayo. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Se lo dice Yanel! ¡Y Yanel Rojas, la dicha voz cautivadora! ¡Y Yanel Producción es! ¡Diferencia Total!